¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y bueno sean bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a hablar acerca de las cosas que tiene que hacer el Atlas para salvarse de la multa económica y ojo, esto es muy importante a tomar en cuenta y ya verán por qué La primera y a la vez es la menos importante de lo que tiene que hacer el Atlas para poder salvarse de la multa económica y es esperar a que San Luis y Juárez no sumen de a tres, así es San Luis y Juárez son los rivales directos del Atlas en esta lucha por evitar la multa económica Obviamente Atlas debe aprovechar los malos momentos que tenga tanto Juárez como San Luis para seguir sumando y seguir adelante En el puesto número 2 es uno de los más importantes y esto es algo que tiene que hacer el Atlas si o si si de verdad quiere la salvación y es ganar sus últimos dos partidos de 6 puntos Así es, Atlas tiene dos partidos más que le pueden ayudar en el tema del cociente que van a ser contra León aquí en el Estadio Jalisco y contra Necaxa allá en Aguascalientes Así que de sumarse estos 12 puntos Atlas casi casi estaría asegurando su salvación de la multa económica Y en el puesto número 1 está la clave para que Atlas se pueda salvar y es seguir sumando como sea, ya sea de empate o victoria pero Atlas tiene que seguir sumando ¿Por qué es importante seguir sumando? Obviamente la lógica porque quiere decir que mientras más sumas más te alejas del problema Pero hay partidos que el Atlas fácilmente los puede ganar como viene siendo el partido contra Xolos El partido contra Mazatlán y el clásico Tapatío Estos partidos serán importantes de que el Atlas gane o sume como sea que lo ayudarán a alejarse de este problema ¿Por qué es importante alejarse del tema de la multa económica? Simple, una vez que el Atlas esté fuera de este problema automáticamente puede entrar a la liguilla Así es, en caso de no lograr salir del último lugar de la porcentual desgraciadamente Atlas quedaría fuera de la liguilla No podría entrar porque técnicamente sería el descendido Así que esperemos lo mejor para el Atlas de aquí a sus últimos partidos y de que podamos salir del último lugar de la porcentual Y bueno amigos, esto fue todo Espero que el video les haya gustado Si es así, denle un like Compartan este video con sus amigos No olviden suscribirse Siganme en mis redes sociales Tanto Twitter como Instagram Se las voy a dejar aquí abajito en la descripción Nos vemos en un próximo video Y recuerden ¡Mil veces! ¡Arriba el Atlas! ¡Suscríbete al canal!